Mi amor, te estoy botando como un perro, fuera, 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 lárgate, pide tu vida, cállate. Ahora claro, los Yipen se cansaron de videos caseros en algún parque zonal y decidieron grabar su último videoclip como Los Grandes, en Nueva York, y con una productora que ha realizado desde documentales en África hasta videos de MTV. ¡Suscríbete al canal! Estoy jugando bien aquí, solo ejecutöd, satúrgene un poco. Así está No Babylon, nada mucho. Porque eso es bloqueo, pero no podemos ver. Perfecto. Así como te dije quédate, ahora yo te pido lárgate Así como te dije te amaré, ahora estoy seguro que te olvidaré Se llama Miguel Ángel, ángelo para los fanáticos Y podríamos decir que es la voz despechada del grupo El que canta, ojalá que te mueras, a llorar a otra parte y ahora, lárgate En realidad canta desde los dos años, o sea, hace 20 Pero actuar sí que lo pone nervioso Fuera, lárgate Sí, fue mi error, pero perdóname, por favor No, 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 suéltame, no me vuelvas a tocar No me vuelvas a tocar No me vuelvas a tocar, no, no ¿No estás actuada? No, claro Imagínate que no hay cámara y vas a... No pones en la cámara, no pones en la cámara Es que le gusta pausar a la cámara, le gusta... Pero ¿cómo es la historia de este video? Él es el novio del oficial Correcto ¿Tú eres él? Ah, yo soy con un quien engaña, ¿no? La chica El amor es el tramposo Claro, aquí está subiendo otra cosa Pero ahí en Perú, la trampa Este, Miguel Date de botarle y bote y chicle Ahí es, bote vas Ahora, ¿me puedes cantar una canción en inglés? Claro, este...